Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de GTA V Online. Tengo que decir antes de nada que soy totalmente principiante en este modo de juego y realmente me compré el juego base hace pocos días. Solo he jugado en el modo un jugador unas cuantas horas para aprender un poco las mecánicas básicas y he saltado al modo online y estoy jugando por primera vez. Es mi primerito día, así que prácticamente no sé casi nada sobre él, más allá de lo más básico. He hecho unas cuantas misiones de las iniciales a modo tutorial para aprender cómo se juega. Ya veis que soy nivel 8, que se consigue 0,2 y tengo algunas armas de lo más básicas. Poco más que decir, podemos ir a buscar cositas para hacer que hay montones y montones. Y sí, tengo una voz en la cabeza porque me han comentado, no sé si es correcto o no, supongo que sí, que es recomendable si vas a robar en tiendas y demás para que no te reconozcan. Así que he comprado lo que me podía permitir en ese momento. Por otro lado, tengo en el banco ahora algo de pasta, con lo cual podríamos mirar si nos podemos permitir algún arma más o lo que sea. Pero por ahora vamos a avanzar por esta zona y vamos a irnos, por ejemplo, a una serie acrobática. La verdad es que no he hecho todavía ninguna, así que no sé muy bien cómo son. Realmente seguro que la cago mogollón, pues no tengo ni idea. Pero esta, por ejemplo, me pilla relativamente cerca también, así que iremos a esta. Sea como sea, si te van metiendo en sesiones aleatorias, que son servidores simplemente que admiten hasta 30 personas, por defecto desconocidas y simplemente otros jugadores que te pueden atacar en cualquier momento. Se puede activar en modo pasivo o algo así, y con ello no te pueden atacar, ni tú tampoco a ellos, pero yo creo que en parte a veces puede romper un poco la emoción. Así que yo estoy en modo normal en ese sentido. No descarto que en algún momento si estuviera haciendo algo importante, pues me pusiera en modo pasivo. Pero por ahora estamos en modo normal. Dicho esto, nos han metido, parece ser, que en uno que no hay casi nadie, pero bueno, seguro que llega más gente enseguida. Igualmente en cualquier momento lo puedes dar a buscar otro y ya está. Pero ya que vamos a ir a hacer esto, y ves algo que se hace con un solo jugador por defecto, pues vamos a ver cómo es. Que también se puede unir más por lo que veo. Pero al unirse jugadores no sé si se invitará también a otros otros servidores, yo creo que no. Pero no lo sé con certeza. Sea como sea, podemos pulsar la E y con esto comenzamos. Entonces, a ver si conseguimos pasta y puedo comprarme algún accesorio para las armas. Un silenciador estaría bien para algunas de ellas. Más que nada. Vale, curiosamente no soy el anfitrión, con lo cual a pesar de no estar en este servidor con mucha gente, sí que te unes a otros, parece ser. Correcto, pues me parece perfecto, sí. Todos son más o menos de mi nivel, yo no tengo ni idea de cómo va, pero... Ok, y él es el anfitrión, y con esto, forzar cámara, destruir la última posición, chichichin. Vale, no tengo mucho que interactuar por aquí, más allá de esperar. Y supongo que simplemente él dirá cuándo comienza o cuándo pase el tiempo. Vale, es con motos. Hay que decir que, claro, mi personaje comienza con atributos muy básicos, y cuando juegas en el modo un jugador tienes varios personajes con cada uno de sus características, ventajas y desventajas, y digamos que habilidades especiales. Entonces, la conducción de mi personaje es bastante peor que la de algunos de sus otros personajes, con lo cual no sé qué tal lo haré con la moto, pero bueno, tampoco tenemos mucho que perder. Realmente se trata de divertirse y ver lo que ocurre y ya está. Lo veremos. Sí que veo que hay gente que está con niveles mucho más elevados, los que se están uniendo ahora a continuación. Y veo que te indican si está utilizando mando o teclado y ratón. Aunque igual es que está jugando en... No sé si hay servidores conjuntos con consola, no lo creo, pero podría ser. No tengo ni idea. La verdad es que no sé cómo va. Si es solo para PC o si era compartido con consolas. Igual es simplemente que está utilizando mando, y desde luego para conducción está mejor, pero para apuntar me parece más cómodo el ratón, así que así estoy jugando yo. Vale, entonces podríamos cambiar el vehículo, así como el tipo de ropa y demás. Vale, pues ante la duda supongo que prefiero algo bastante estable en ese sentido, algo intermedio. Por ejemplo, esta parece bastante intermedia con frenada de atracción y demás. Pero hay otras que son más rápidas y todo eso. Eh, esta misma. Y lo demás me da bastante igual, así que confirmamos tal que así. Bien, confirmado. De todas formas el tiempo está pasando, así que por mucho que tardes en decidir, va a seguir avanzando igualmente. Y el mapa sería así. Vale, entonces esto va a ser una carrera, va a ser acrobacias. Hay que saltar por un aro en llamas, correcto. Soy dominguero parece ser. Supongo que en cuanto a poca experiencia. Victoria 1 y 0 derrotas porque he jugado nada más que la misión inicial, que era contra la mar. Y ya está. Que es un personaje de la inteligencia artificial. Vale, podemos ver la información sobre los jugadores y demás. Pues sí, sí que es carrera, pero parece ser con alguna acrobacia de por medio. Vale, no sé si habrá consecuencias por acelerar demasiado pronto y todo eso. No tengo ni idea. Una vuelta, ok. Y esto no sé cómo funcionará, pero... Parece que tenemos dos posibles caminos con diferentes simbolitos. No sé qué representa eso. Y vale, aquí tenemos un aro en llamas. ¡Wiii! Correcto. Igual si vas por el naranja es más rápido, pero más peligroso o algo así. No lo sé. ¡Ostras! Cuidadito, cuidadito. Claro, igual he elegido una moto que no es tan buena tampoco. Pensaba que iba a ser más una cuestión individual, pero ya vemos que no, que es una carrera al fin y al cabo. Y podemos ir a rebufo, eso nos lo enseñan en el modo un jugador también, que es detrás de un jugador. Y nos salen unas líneas que nos indican que estamos acelerando más rápido. Lo cual es práctico sin duda. No nos salgamos de la carretera. Pero ya vemos que tampoco es gloria bendita precisamente. Eso sí, si me salgo hacia los lados supongo que sí que será más lenta la aceleración y demás. Eso está claro. Pero sí que van bastante más rápido que yo y yo estoy acelerando continuamente. Igual sí que he cometido algún error y no me he dado cuenta, puede ser. Pero vamos, que errores graves no están siendo en ese sentido. Y aún así voy último. Supongo que tendrá que ver con eso, con que habrá alguna táctica que no esté utilizando. Por ejemplo, igual sea un pequeño caballito cuando voy a aterrizar. Podría ser que fuera un poquito mejor, no lo sé. Vale. Pues de momento simplemente avanzaremos de forma segura y ya está. ¡Wiii! Hay algún pequeño caballito. Ya vemos que no ha servido de mucho, ¿no? La verdad es que mola bastante el recorrido. Sin ninguna duda está genial. Lo que sí que debería hacer más es ir a rebufo de los que pudiera hacerlo, pero en muchos casos no estoy suficientemente cerca. Igualmente veo que se han vuelto a quedar un poquito más atrás. A pesar de la ventaja inicial que tenían. Si hubiera sabido que iba a ser así de simple el terreno, hubiera elegido quizá una moto que me permitiera ir más rápido. Y con la E podríamos mirar la cámara acrobacias o aquí. ¿Uno se ha despeñado o algo así o no? No lo sé. Eso me ha parecido. Pero... Ah, sí, sí que se ha despeñado, sí. Y ahora sí paso así un poquito en plan... No, no, no va a colar, no. No va a colar. Correcto. Vale, es que pensaba que iba a ser solo una vuelta, pero parece ser que es más. Ok. Igualmente, pues mira, lento pero seguro, ¿no? En ese sentido. Pues segundos al final. Lento pero seguro ha sido así. Ok, no está tan mal, supongo. Hay que tener en cuenta que efectivamente algunos podrían tener mejor conducción que mi personaje y luego la moto también afecta bastante. Por supuesto, si cometes errores es lo que más se nota, pero... Sí, ¿no? Salimos del modo espectador, no hay nada más que ver. Ah, bueno, sí que va a quinta o quinto domino look o lag, pero llegará enseguida a todas formas. Vamos a esperar, sí, ahí está. Y asumo que con esto terminará la misión. Correcto, clasificación segundos. Eso es. Pero bueno, sí, me refiero a que cuando no cometes errores concretos, es más una cuestión de apurar un poquito, pues ahí sí que afecta bastante la habilidad del personaje y la moto. Si hubiera sabido, como digo, que el terreno iba a ser tan seguro hasta cierto punto, hubiera elegido una moto más rápida y hubiera sido más práctico. Vale, y con esto activar el nombre de jugadores, no creo que sea importante. Ahí lo tenemos. Dinero, 3060. Hombre, para lo que hemos tardado no está mal, pero tampoco es mucha pasta, ¿no? Y podemos... Me gusta. Ah, sí. Claro, pero... Ah, vale, también soy un huevón. Me lo he dado a mí mismo. Creo que sí. Y blendaje súper ligero y eso. Actividad valorada. No sé lo que he hecho, sinceramente. No tengo ni idea. Vale, se pueden jugar a otras, parece ser. Supongo, no tengo ni idea, así que voy a jugarla. Vale, lo de puntuar ha sido un error mío. No quería darme a mí mismo porque es un poco estúpido. No sé si la gente lo hace habitualmente, pero lo lógico es que se lo des a otra persona, ¿no? Entonces, ha sido porque pensaba que iba a ser más en plan dárselo a varios y no, es solo un voto. Claro, en este modo también es cierto que no hay un formato de has jugado de forma limpia o sucia, ¿no? Porque es una carrera sin más, pero sí que en otras misiones supongo que te dará más importancia. Vale, entonces, sí, este parece más complejo. Aquí sí que es posible que la cague más. Me he metido en acrobacias cuando es lo único que no he hecho en cuanto a misiones. Ni en el juego base ni en online. Y con esto, pues, supongo que la cagaré, pero no pasa nada. De momento, la primera no ha salido mal de todo, eso está claro. Así que veamos. Es un bucle en la ciudad. Y claro, ahora esta vez sí que tendría que fijarme un poquito más en el tipo de mapa con espacio. Aquí sí que va a haber más giros y demás, con lo cual la atracción es importante. Aunque veo de todas formas que la mayoría tienen buena atracción. De todas formas. Voy a optar por este, sí. El color me da bastante igual, sinceramente. Este mismo. Y esto cambia algo o nada. Simplemente da bien color. Correcto, pues así mismo. Mono de acrobata dorada, se me importa menos dos. Y gesto de victoria también. Eso ya es chulear, eso no hace falta. Hay que ser orgulloso de la derrota y humilde de la victoria. Vale, pues vamos allá. Y mi apuesta. Antes no he apostado, no sé si podía o no. Vale, ha contado como derrotar lo de antes igualmente. 500 mismamente. ¿Por qué no? No sé si ha llegado a encajar, porque no sé cómo funciona muy bien, pero 500 tampoco es de gran pérdida. Ganar, sé que no voy a ganar, pero tampoco me importa mucho. Pues vamos un poco a la bocina. Y si lo acelerar antes de que salga el tiempo, no sé si afectará o no. No sé si, sí, efectivamente si aceleras demasiado pronto creo que es negativo. Vale, pues eso no lo sabía con certeza, pero aparentemente así es. Es bueno saberlo. Pulsa F para reaparecer el último punto superado, correcto. Lo tendré en cuenta. ¿En serio os habéis golpeado ahí? Si todavía no habíamos avanzado nada. No me voy a reír, porque igual luego la cago yo el doble, pero no sé qué estaban haciendo en ese sentido. Qué cabrón, eso ya sí que es un poco sucio, eh. Eso sí que es un poco sucio. Rápido, reaparece. ¿No reapareces? ¿Qué? ¿En serio? ¿Te has suicidado? ¿Cómo que me he suicidado? Pulsa ahora, eh. La mantengo pulsada, pero no... Joder, chaval. Igual ha sido eso lo que han hecho. Y precisamente si puedo reírme... No sabía que eso se podía hacer, eh. Eso es un poco sucio. Me suponía que se podría, pero no está a ese nivel, ¿no? Joder, y esto... Uh, vale, vale, vale. Hostia. Eso también es fácil que se te vaya, sí. No es tan sencillo como mantener el botón pulsado, ¿no? Debería tener un poquito más de precaución ante eso, supongo. Joder, joder, joder. La cámara, madre mía. Madre mía. Correcto. Desde luego mola la pista, pero... Vale, aquí sí que tengo que saltar simplemente. Cuidado. Controla. Joder, controla. La madre del cordero. Ah, mira, por lo menos me he quedado de pie en ese sentido. Ahí estamos. Sí, la verdad es que el coche se conduce bien, pero tiene riesgo, sí. Vale, me ha adelantado un capullín. Y luego aquí no sé si debería desacelerar un poquito. Porque en la salida sales demasiado desbandado. En esta justo igual no, pero también ha sido creado toquecitos. Así que puede ser. Pero en otra sales mucho más desbandado. Yo creo que aquí el que va primero es porque ya habrá jugado la misión varias veces, ¿no? Lo que sea. Probablemente. O los que van los dos primeros. Y con ellos saben cómo enfrentarla. Realmente cuando ya lo sabes probablemente se vuelve mucho más sencillo. Que no me está pareciendo difícil, ¿eh? Simplemente que es fácil que se te vaya porque no sabes cómo funcionan las físicas. Cuando eres tan principiante. Entonces ese es un motivo. Y la lógica te indica que aquí, por ejemplo, deberías acelerar bastante para mantener el equilibrio en ese sentido. Pero luego ya hemos visto que se te puede ir el coche perfectamente también. Ostras, y esto también es un poquito diferente en ese sentido. Vale, vamos a bajar toquecito a toquecito para que no se me falla el coche. Eso es. Y podemos continuar, por lo tanto. Tal que... Ah, sí. Bien. No, es muy complicado, ¿no? Es bastante seguro, más o menos. Quitando el par de loops y que te puedan empujar los oponentes. Por lo demás, va más o menos. No sé dónde van los demás que van por detrás de mí. Si van muy lejos o no. Pero... De momento lo aceptaremos. Y con ello seguiremos avanzando. Sé que cuando está hacia el aire se puede controlar hasta cierto punto el vehículo. Creo que con Shift y Control. Pero no sé hasta qué punto es más o menos interesante. Y eso sí que no lo domino, vamos. Si no, igual antes no me hubiera volcado siquiera. Pero eso tengo que practicar más. Eso está claro. Bueno, igualmente hemos vuelto a hacer lentos pero seguros, ¿no? Tampoco tan lento realmente, pero... Y cuando lo de pulsar la F cuando estaba cayendo... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No tengo muy claro lo que ha ocurrido ahí. Pero sí, lo de pulsar la F... Lo he pulsado y no ha ocurrido nada. No sé si hubiera mantenido el pulsado y lo he mantenido un rato y no ha ocurrido nada. Cuando estás cayendo ya sabes que vas a caer. Así que es el momento perfecto para que te vuelan a la pista. Pero no me ha funcionado. Si me hubiera ocurrido igual hubiera avanzado un poquito más. Hubiera quedado un poquito más por delante. No lo sé. Sé que los dos primeros sabían cómo hacerlo o esa es la sensación que ha dado. Así que lo han hecho bien sin duda. Vale, pues ahí está el ganador. Si antes me había fijado pero te pone el nombre. Entonces obviamente pone el ganador que es el primero. Pensaba que era simplemente que nos habían puesto como ganadores uno. Pero como en plan has quedado los tres primeros estás en el ranking, ¿no? Y en ese caso no era así. Pues yo creo que sí que se lo están dando a ellos. No lo sé. Pero no sé quién me ha tirado los dos. Sería el amarillo creo. Ah, pues para ti. Ah, pues no. No es eso exactamente. No lo sé. Sea como sea parece ser que simplemente que te ha gustado la carrera. Probablemente puede ser. Yo pensaba que era más en plan ha sido un buen jugador. Pero veo que no. Que es en plan me ha gustado la carrera. Por eso los que están primero dicen que sí les ha gustado y los demás no, ¿no? Porque no les gustará perder como es lógico. Pero bueno, que hayas perdido no quiere decir que no te haya gustado la carrera. A mí personalmente, por mucho hubiera quedado el último, sin duda interesante el lugar de la carrera. Vamos. La zona de acrobacias. Vale, pues de momento uno se ha ido pero los demás siguen estando. Vamos a jugar una más yo creo, sí. En esta ocasión, ¿qué va a ser? Carrera acrobática, pero ¿con qué? Arriba lo pondré supongo. Ve directa por su agujero. Vale. Penétrala delante de todos. Conduce una moto como un paleto temerario y salta a través de la D del cartel de Vinewood. Ok, pues lo intentaremos hacer, pero no controlo mucho el tema caballitos. Sea como sea, vamos a optar esta vez. Aceleración. Puede ser una opción. Puede ser una opción bastante viable. La cuestión es el tema de Frenalda y el resto de elementos. Pero sí, supongo que será lo suyo, vamos. Y pondremos color... Venga, morado mismo. Y mono dorado... Este mismo, ¿por qué no? Ah, sí. Tal cual. Confirmar. Por variar un poco más que nada. Iniciando actividad, así que tampoco puedo decir mucho más. Simplemente. Antes me ha parecido que efectivamente no me hayan dado mucho tiempo para apostar y no. No había sido el caso. Así que lo tendremos en cuenta. Vale, pues otra zona parece ser que bastante elevada. Veamos qué clase nos da. Esperaré esta vez para acelerar. Ahora más o menos. Sí, más o menos. Correcto. Y con ello vamos al tema. Entonces aquí sí que no sé muy bien qué esperarme. No sé si puedo simplemente pasar cerquita y va a contar como tal y ya está. O tendré que entrar por dentro de lo que es la... Puedes pasar cerca, supongo. Ese por lo menos no ha pasado. No ha pasado en ese punto. Vale, pues no quería empujarle. No ha sido mi intención. Estaba intentando echarle. No descarto que en alguna ocasión lo vaya a hacer si hace falta, pero... Pero en esta situación no era así. Simplemente ha coincidido de esa forma. Vale. Cámara de acrobacias no hace falta, no. Vamos, vamos, vamos. Un poquito, eso es. Desacelerando sin frenar, pero desacelerando para no salirnos de la carretera. Que al final es mejor ir lento pero seguro. Uy, que apuradita, eh. Eso ha sido al límite. Y ahí tenemos la D, supongo. Sí. Vale. Ahí está la cámara de acrobacias. Supongo que lo seguro es que cuando pulsas la E es la cámara de acrobacias, pero... Realmente... Si no estás en situación de hacer acrobacia o en el aire, lo que ocurre en su lugar es que tocas la bocina. Así que no vas a descontrolarte o perder el punto de vista, digamos, de la conducción. Esto no me lo esperaba yo. Aquí estamos ya en puntos... Ahora es cuando pasamos, ok. Pero sí, en puntos un poquito más desconocidos. Y con ello estamos avanzando. No sé cuántas vueltas serán. Hasta el momento creo que siempre ha sido una vuelta, ¿no? No sé si en algunas carre... Supongo que sí, que algunas sí que serán múltiples. Uy, que haya entrado muy desbandado yo. Muy desbandado. Quito, quito, quito. Ahí estamos, vale. Vale, vale, vale. Y pasamos por aquí. Bien, el otro está un poquito por detrás. Espero que continúe siendo así. Aunque sea no quedar último en ese sentido. Por supuesto deberíamos aspirar a ser primeros, pero... Como ya hemos dicho, los atributos afectan al fin y al cabo. Es más, si no me equivoco en la introducción al tutorial del modo online... Me suena que me han comentado que igual puedes utilizar tus propios vehículos para las carreras y demás. Puede ser. Y si ese fuera el caso, pues más motivo para que la gente que tiene ya un nivel alto y vehículos propios pueda utilizar los mismos. Por lo tanto, tiene motos mucho mejores. Aunque realmente estas son buenas, ¿eh? En cuanto a los atributos hemos visto que están bastante arriba en casi todos los aspectos. ¡Wiii! Vale, quitamos. No sé si hacer caballito ahora que aceleremos más rápido al caer, ¿no? No lo sé, no lo tengo nada claro, ¿eh? Sinceramente. Es típica duda en los juegos de conducción. Si el mover un poquito la posición de caída del vehículo afectará positivamente o no. ¡Ostras! Eso no me ha molado nada. No me ha molado nada porque pensaba que me caía. No me he fijado muy bien si es que he saltado un trocito o es que era diferente el... El contenedor utilizado, pero ha sido sin duda preocupante. Vale. Y aquí tenemos otra zona elevada. ¿Y cuánto nos queda? No sé cuánto nos queda. No lo voy a mirar siquiera. Me voy a concentrar en lo que estamos haciendo. Y listo. ¡Wiii! ¿Ahora no me deja en cámara? ¿En serio? No sé por qué. Pero en esa posición aparentemente no. Vale. El otro nos lleva, vamos. Ventaja tremenda al capullo. El otro sí que sabe lo que se hace. Y eso que yo no me he caído ninguna vez. ¿No? No, creo que no. Así que es que simplemente sabe muy bien lo que se hace. Por supuesto la habilidad cuenta un montón también. No me malinterpretéis. Cuando digo lo de la moto y el personaje en cuanto a su nivel y eso. No es solo eso. Por supuesto que si sabes cómo va la pista y tienes experiencia en conducción y demás. Vas a ir apurando cada segundito, cada segundito. Y al final sacas una gran ventaja. Pero una cosa no quitaba la otra. Ahí estamos. Y vamos a quedar segundos. Creo que sí. Creo que sí. Pues sí. Segundo se hemos quedado. Oye, no está mal. No está mal para ser la primera vez que hago las carreras. Realmente. No ha estado nada mal. Esta vez sí que hemos llegado más cerca unos de otros. Pero. Correcto. Pues con esto conseguimos más JPs. Así como más pasta. Realmente dinero no se consigue tanto como en otras misiones. Me da la sensación. Si quedas primero te dan más. Ya hemos visto. Pero sigue sin llegar a ese nivel en principio. Vamos a mirar. Ahora en cuanto podamos. Aquí no sale. Sí. ¿No veis? El primero ha quedado con 3590. Que está bastante bien. Pero sin más. Vale. Pues vamos a darle a me gusta. Me gusta. Me gusta implica que me ha gustado la actividad. Eso es. Y ahora si yo quiero no continuar. Supongo que me dejarán hacer la continuación. ¿No? En plan. Aquí por ejemplo. Continuar. Salir. Correcto. Espera. ¿Puedo escribir? Sí. Eso. Ha estado divertido. Y ahora. Parece ser que ha confirmado antes de tiempo. Antes de dejarme irme. Quería ser educado y me van a obligar a... No. Realmente me puedo salir en cualquier momento. Eso está claro. Pero sí. Hay que ser educado. Y no me vais a dejar ahora. ¿En serio? Me cago en todo. He perdido mi oportunidad. Ahora. Ahora sí. Vale. Esto sí. Activamos. Y perdemos. O nos salimos de la actividad. Y ya está. Y lo más importante ahora. Cuanto antes. Es lo primero que aprendes yo creo. Es simplemente. Guardar el dinero en el banco. Que de hecho ha salido el personaje. Pero ahora está cargando. Me preocupa un poco. Cuando me está cargando a mí. El servidor siga. Hombre. Obviamente sigue en funcionamiento. Pero no sé si mi personaje está físicamente. En el mundo o no. Porque si es así. Y tu personaje tarda en cargar. Por lo que sea. Podría ocurrir. Que tú no tienes ese control del mismo. Pero sí que te pueden atacar. Mientras tanto. Espero que hasta que tú no tengas control total del mismo. No aparezcas físicamente en el mundo. Porque si no. Efectivamente te podrían robar. En 0,2. Muchas veces. Entonces. Rapidito. Venimos por aquí. Dinero. Banco. Menú principal. Ingreso. Metemos. Todito. Y con esto. Ya está. Asegurado. Correcto. Igualmente. Tampoco teníamos mucho. No íbamos a perder demasiado. Pero. Esa es la cuestión. Vale. Pues esto ha sido todo por este gameplay suelto. Como mi primerito día dentro del modo online. Yo creo que. No se nos ha dado tan mal. Pensaba que iba a salirme peor. Sinceramente. Sí que es cierto que ha sido un poco más acrobático. Que delincuencia como tal. No nos hacía falta la bolsa en la cabeza. Pero. Aún así. Nos queda bien. Nos queda genial. Sí que llevaba inicialmente traje. Y al final tengo que comprarme esta sudara. Como parte de la. Misión de tutorial. Me pondré el traje de vuelta. Supongo. Y con la. Bolsa en la cabeza. Así un poco contraste cutre. Pero si la verdad es que el modo online. Tiene un montón de cosas por hacer. Y. Tengo ganas de seguir descubriendo que nos ofrece. Y seguir escalando en el nivel de delincuencia. Y con ello tener. Más poder entre comillas. No simplemente. Más armas y mejores herramientas. Hay uno por allá. Lo del fondo. Y de paso. Pues mejorar nuestras habilidades. Que ya veis que son. Muy bajitas. Así que. Es algo que. Espero que ocurra próximamente. Sea como sea. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis. Y os apetece. Nos veremos por supuesto. De nuevo por los santos. 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 Gracias por ver el video.